Ya no ha entrado nadie, yo te aviso. Mientras eso yo llamo a Tatiana. Buenas tardes, voy a hablar con Tatiana. Ya empezó a entrar. ¿Dónde está Graciela? ¿Qué dice? Bueno. Pregúntenle a Tatiana que nos mandó las recetas. Ya estamos en... No, 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 no. Ya vamos a hacer las recetas. Ya, ¿cómo están? Ya vamos bien, mi vida. Vamos a esperar un poquito. Mientras que entra toda la gente, vamos hoy a hacer una comida cotidiana. Y que las chicas que están con nosotros saben, vamos a... Yo voy a hacer para ustedes un almuerzo completo, esto es una cena completa. ¿Qué se compone de qué? Se compone de una bebida, se compone de un pan, se compone de... Vamos a hacer un risotto con champiñones, salmones, vegetales al vapor y vamos a hacer un helado. El helado, yo ya lo hice en otra oportunidad, pero hoy lo vamos a hacer y le vamos a revolver pasas. Entonces, así tendrían una cena completa, una cena cinco estrellas. Cuéntame, Natacha, yo quiero también que las preguntas que me tengan que hacer, que conversen conmigo, porque uno aquí es hablando con ustedes y lógicamente que como no estoy acostumbrada, uno se siente hablando como un lorito. Y qué pereza. Cuéntame, Natacha, ¿qué hablen? Hay ya... 30 personas. Bueno, entonces, vamos a empezar a poner, vamos a empezar a poner aquí el mise en place y lo primero que voy a hacer para ponerlo a leudar y para lograr tener un pan terminado es que yo voy a hacer el pan brioche que yo siempre hago. Aquí hay uno que está en el equipo y yo le hago unos pequeños cambios. Que siguiendo las instrucciones, pero yo le hago unos cambios. Entonces, voy a traer aquí el mise en place de... de... del pan. Para que empecemos con el pan. Entonces, aquí tenemos... Aquí tengo la harina. Esta es la harina que yo uso para hacer el pan. Esta es la harina de fuerza para el pan. Es una harina dura. No la venden si no entreven mil. Pero yo sé de muchos... No sé de otros lugares que la venden. Yo antes la comprado importada y los importadores se han ido a estar. Pero esta es muy buena harina para hacer el pan. Solamente, como les digo, la consiguen en el Riva. Entonces, tengo los cuatro huevos. Tengo 90 gramos de leche. Tengo el azúcar. Aquí hay 100 gramos. Aquí no es 100. Pero, están comentando acá que en el Riva está agotada la harina. ¿Pueden usar otra marca? Sí. Les vamos a comentar. A mí me dijeron que me voy a tener que ir a conseguir porque este es el último paquete que tengo que el día que fui me traje todos los que habían. Habían como siete y me los traje todos. Y ya se me acabaron. Entonces, me dicen que en la vía Brasil, en un lugar ahí como cerca de Prima, hay un lugar que venden la harina. Que venden la harina para pan. Entonces, tan pronto que yo lo averigüe porque a mí no me quedan sino este paquete. ¿Cómo les parece? ¿Ah? ¿Con qué voy a estar haciendo pan? Entonces... Pero en el supermercado pueden conseguir otras marcas de pan que pueden utilizar. Ok. Entonces, vamos a comenzar a hacer el pan. Aquí, les voy a... Yo, yo lo voy a hacer... Aquí no tenemos el pan grío, ¿verdad? Entonces, le doy a empezar. Esto está en italiano, pero yo me lo sé de memoria. Así que no se preocupe. Como pueden ver, aquí dice que 20 gramos de leche. ¿Verdad? Como yo quité la tapa... ¿Aquí quiero encero una tacha? No. ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, 20 gramos de leche, yo le pongo 90 gramos de leche. Dime si así está correcto. ¿Sí? 109. Bueno, no pasa nada. Yo... Va a quedar un poquito más aguadita y yo no lo voy a quitar. Eso no pasa nada por eso. Bueno, pero para que ustedes sepan que con ustedes voy a estar juiciosa, le voy a quitar un poquito. Listo. Pero en verdad que eso no afecta. ¿Listo, Natacha? Bueno, entonces, ahora le vamos... Vamos a ver el siguiente. Lo que pasa es que estuvimos buscando en el chip... Ya, Natacha, eso no importa. ...la receta y en español no conseguimos la receta que se pareciera a la receta que normalmente prepara la señora Clarita. Entonces, le... Ella está haciendo la de... Una en italiano que es como más parecida a la que ella hace. ¿Dónde está la levadura? Entonces, eh... Aquí nos piden... Aquí nos piden 20 gramos de levadura fresca o unos 8 o 10 de levadura instantánea. Entonces, esa ya Irving me la va a echar que ya sabemos que eso es eso. Estamos preparando la receta del pan brioche. Bueno, siguiente. Aquí es siguiente, que no me da. Natacha. Sí, ahí está. Si quieres voltear un poquito el termomíjase a ti. Bueno, no importa. Siguiente. Entonces, ¿qué le tengo que echar ahora? Dale a Tara. La harina. Sí, échale la harina, no pasa nada. Aquí trabajamos en el equipo. 500 gramos. En vez de 350 que dice esta receta, yo la hago con 500 gramos. nos da para dos panes muy buenos de molde o para hacer panes sueltos o no los rellenamos de chocolate, otros los podemos hacer de muchas formas. Siguiente. Pregunta que cuánto de levadura. 10 gramos de levadurista interna, 10, 8 gramos. Un sobrecito. Los 4 huevos. Siguiente. ¿Ya? ¿Está echallada? Sí, el azúcar. El azúcar entre 60 y 100 gramos. A mí me gusta dulcito. ¿Está en Tara bien? ¿Está en Tara? Sí. Está un gramo. Bueno, perfecto. ¿Cuánto hay? 100. Le voy a poner 100. Ahí hay 60. ¿Ya? 80. 100. ¿Ya? Sí, 100. ¿Ya? Sí. Ok. Ok, perfecto. Entonces le damos siguiente. Nos piden la sal. Yo le pongo normalmente 10 gramos de sal para contrarrestar el azúcar. No creo que aquí no está. ¿Está en cero, Tacha? No veo desde aquí, la verdad. Sí, 20 necesitas. No tiene, dice cucharadita, no dice gramos. Ah, ok. Ok. Dame otro poquito de sal y listo. Porque le falta un polvillo. Listo. Listo. 10 gramos de sal. Siguiente. La tapa y el comilete. Y miren qué sencillez. Siete minutos, velocidad pida. Ya. En siete minutos, yo voy a empezar a echarle la mantequilla por el blocado. Se le echa decenas, ahí, la receta pide 170, pero yo le pongo por ahí 120, 130, me queda espectacular para que la masa me quede menos chiquiosa. Cuando ya voy a hornear el pan, si quiero ponerle más mantequilla, le meto el pipito. Son los trucos que ustedes van a hacer. Y hoy le voy a mandar un pan para que ustedes vean lo fácil que es y lo rico. Yo siempre he hecho el pan con el termomix. A Jorge, mi amigo, le gustó, pero yo he aprendido muchas cosas de él. He aprendido muchísimo. Porque él sabe mucho panadería, mucho, mucho de comida salada, mucho de muchas cosas. Y bueno, ahí nos intercambiamos cada uno con los mismos. Entonces, yo lo que voy a hacer para que avancemos es, voy a poner el pan a que se siga amasando en el otro termomix. Y, entonces, lo pongo aquí. y simplemente, como ya sabemos qué es lo que es, es simplemente cinco minutos le falta. Le ponemos los cinco minutos, cinco minutos, velocidad espina. Ok. ¿No le ha puesto el tiempo? Ah, yo le había puesto cinco minutos, no sé qué pasó. Ok. Entonces, ahora, vamos a servir esto es la mantequilla para echarle ahora el pan. que es muy fácil. ¿Qué? Se va poniendo. Yo le voy a mostrar ahora. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué se va poniendo la mantequilla? Yo le voy a mostrar en un ratito. Miren, yo le voy a mostrar algo muy chévere y me pasen una masa de luz. Está allá. Ah, bueno, eso se lo voy a enseñar a nuestra ropa de risotto. Entonces, vamos a comenzar a hacer el risotto. Aquí vamos a buscar risotto. Hemos tenido como problema con Wi-Fi aquí con Internet. Entonces, aquí le vamos a dar salir de esta receta. Entonces, vamos a buscar risotto. Está pensando. Risotto. El risotto aparece aquí, ¿Ve? ¿Por qué no ve una cosa? Aquí está. Entonces, risotto. Está muy fácil. Risotto. La té. Aquí está. Risotto. Vamos a comenzar y vamos a hacer nuestro risotto. Aquí. ¿Lo pueden ver? Risotto. Vamos a empezar a cocinar. Está a punto de iniciar la nueva receta. ¿Va a salir de la receta activa? ¿De la activa? Sí, claro. No va a salir. Sí, va a salir de la receta. Ok. Entonces, nos dicen que 40 gramos de queso. Pero mira, esa está en portugués. No importa. Somos portuguesesinos. Son portugueses. Son portugueses. Son portugueses. Las podemos buscar en español también. Vamos a buscarla en español pues para que estén contentas. Irving, Tatiana dice que la receta está en favoritos. Pero no parece. Bueno. vamos a hacerla así, no importa. Eso, aquí yo les voy diciendo y les damos a empezar. Es lo mismo. 20 gramos de queso, de queso, parmesano y aquí se lo vamos a colocar. Le damos para yo le coloque 100 porque me gusta más para que quede muy delicioso. Entonces le damos siguiente le colocamos la tapa eso es como que no supiera el cubilete y el cubilete siguiente no tiene cubilete. Estamos allá. Ya estoy. 10 segundos. Entonces la casita y vamos a reservar. miren esta maravilla las chicas que lo conocen el aroma es espectacular no tienen que comprar el queso rallado miren esto esto es una belleza una belleza bueno vamos a almorzar aquí tarde en casa porque les cuento que a las 12 hice un evento para unos amigos entonces le vamos a dar siguiente y aquí me dice que dice Tacha ay Dios que dice ah que no no lo limpie mire como me esta diciendo esto es inteligente esto es demasiado inteligente que no limpie el vaso como le parece no es necesario porque se esta haciendo pero disculpe frutos del olimpo la verdad que estamos un poquito enredaditos porque aquí no hemos encontrado las recetas en español disculpame que es que el se va a retirar porque no estamos respondiendo las preguntas estaré más atenta a las preguntas el queso que rallamos fue parmesano y si es queso sin rallar dígale que tenga paciencia como se llama ahora le coloco es que no lo veo así es muy complicado la tacha de aceite para acá una charlota una charlota que viene siendo cebolla con ajo que en Europa se consigue y es una fusión de cebolla con ajo entonces le colocamos la charlota y ahora en adelante pregunten todo de verdad no pasa nada le echamos la charlota y le vamos a poner el portobelo para que no le den más sabor entonces lo tiramos la velocidad de espiga es una velocidad especial que tiene el termomix para moverse en ambas direcciones y producir el amasado las aspas giran en las dos direcciones se detiene un segundo tanto a derecha como a izquierda es una función que trae la máquina para pan bueno entonces ahora me dice siguiente y que le coloque mantequilla verdad aquí ah perdón que le coloque no lo coloque nada todavía lo vamos a picar a velocidad 5 5 segundos ese es el picado perfecto se los digo se los digo sinceramente pica todo de tamaño correcto y en 5 segundos cuánto nos hubiéramos demorado en la mano haciendo eso que ustedes van a ver ya le pusimos la mantequilla al pan mientras iba amasando y la función amasar es una función que trae tanto el TM5 como el TM6 y la función de picar el TM5 trae prácticamente casi todo tiene algunos pequeños cambios entonces aquí nos dice que bajemos esto y lo vamos a colocar nuevamente nos dice siguiente 20 gramos de mantequilla mira aquí la tengo ¿cuánto? ya 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 eh siguiente no importa que tenga un poco más porque tenía más vegetales 10 gramos de aceite aquí dice que 40 ¿no? si ok vamos a colocar menos porque le echemos mantequilla ¿verdad? vamos a colocar vale 25 ok siguiente le colocamos la tapa no le colocamos la tapa ¿sí? sí, sí con la tapa 3 minutos 120 grados a velocidad 1 para que no se nos trituren los ingredientes que tenemos aquí entonces aquí tenemos el arroz en seguida se lo ponemos esto ya no lo necesitamos esto tampoco ok entonces lo que yo voy a hacer para que ganemos tiempo este es nuestro queso panizano que ustedes van a ver que ahora se lo vamos a poner a nuestro risotto aquí no me falta ya sino el agua la sal y aquí tengo el vino este es vino blanco ¿no? de cocinar entonces son 3 minutitos que se nos demora esta receta yo se los voy a poner así para que vean bien y el joven que quería no tenía todo bien claro por favor ¿cómo te llamas? no te vayas que yo te enseño y te todo lo que me quieras preguntar entonces esta masa yo la había adelantado y ya tenemos aquí nuestra masa mire estamos aquí como en la televisión un antes y un después un antes y un después yo tengo ya dos meses y como tres días aquí encerradita pero bueno tenemos que cuidarnos los unos a los otros entonces ustedes pueden ver la masa como queda espectacular espectacular perdítenme las páginas y las páginas mire la vamos a yo la saco y enseguida la ponemos en este bol a crecer la puedo meter en la nevera y la hago mañana porque tengo mucho pan entonces va a coger más sabor mucho más sabor bien entonces esta masita la vamos a hacer ya me permita me permita un momentico voy a encumelar las manos porque hay que cuidarnos mucho ok entonces vamos a sacar esta masa y voy a hacer el pan mientras mientras aquí le están pidiendo siguiente estamos haciendo esa es la ventaja con el termomis que tú puedes ir haciendo varias cosas a la vez entonces 320 gramos de arroz arborio el arroz arborio es un arroz italiano especial para el risotto el risotto es una comida que sorprende a todo el mundo porque para hacer un risotto en el fogón nos tardamos de 30 a 40 minutos dependiendo del arroz entonces aquí nos pide 320 gramos en eso si debemos de tratar de ser lo más exacto posible ok luego nos pide que le quitemos la tapa que lo vamos a sellar el arroz como cuando uno hacía el arroz en un calderito pero me acuerdo que yo lo hacía antes pero ya no lo volví a hacer y sellaba el arroz primero y después le ponía el agua entonces ahora me dice que 3 minutos y hay algo muy particular aquí aquí ya en esta función se metieron las aspas invertidas las aspas invertidas son para que no se trocea el arroz eso es una función porque por un lado cortan y por el otro lado no cortan este es el único equipo en el mundo que trabaja de forma inversa eso aquí entonces velocidad 1 bueno no le ponemos esto para que él se rehogue con los fritos que teníamos aquí entonces vamos ahora a armar vamos a armar ahora el pancito si entonces aquí yo lo yo lo voy a partir más o menos en partes iguales no me voy a poner a pesar entonces voy a hacer me gusta mucho hacerlo así pero también quiero hacer los que son ellos lo que son que son en la latica hacer un poquito para enseñarles un truquito que tengo yo para que hagamos unos bien ricos para nosotros entonces mire así mi mano no es tan grande como la de Jorge pero pero mire con la manjita cerrada esto me lo enseñó Jorge hacemos estas bolitas ven con la mano cerrada la voy a poner aquí yo creo que lo voy a pasar para el más chiquito para que me quede más o menos del mismo tamaño entonces y lo voy a hacer en este mejor pero no importa no necesito un talmado bueno entonces pongo estas tres bolitas acá mire que belleza y las pongo a crecer van a ver que cuando terminemos pues las vamos a tener y aquí voy a hacer unos cachitos para nosotros dietéticos mire mire vamos a ver que está en la coquilla le meto unas mantequillitas y los recorto le quedan delicioso si estuvieran aquí pero quedan riquísimos entonces lo corto así todo el mundo o sea José hace sus cosas yo aprendo con él y ahorita como tú sabes y entonces estos son un poquito de caminos y le pongo así mantequillitas para los sables mantequilla bien fría siguiente mire como estamos haciendo de todo 100 gramos de vino en mi vida es 60 aquí dice que es 100 pero 60 60 es muy rico 100 es muy rico son mire los 100 listo 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 hay que colocarle el cubilete no coloque la tapa aquí yo no se lo coloco para que lo haga entonces mire lo que hice con estos panecitos les puse esta mantequillita así y hago unos unos rollitos deliciosos que aquí nos encanta unas especies de croissants inventados pero me quedan divinos exacto miren miren esto nos quedan espectaculares mira Jorge que también te estoy aprendiendo Jorge no está por ahí no bueno pero ya me verá porque esto va a estar grabado mira este otro me quedó muy feito este me quedó mucho mejor eso no importa aquí lo que importa es lo rico que queda eso es lo que importa nos quedan deliciosos quedan muy mantequilluditos delicioso siguiente agüeta dice que 860 860 820 820 820 820 gramos de agua 820 820 820 820 920 así están ya ok llego ok y así son 820 bueno ok ok entonces siguiente ¿Qué dicen? Le revolvemos, le echamos la sal Ya esto es una receta que los que lo conocen saben que la hacemos todos y muchos que la sabemos hacer Aquí le vamos a echar un poquitito de portobelos así más enteritos Porque es mucho más agradable para encontrarse de fumo ahí en el medio Y un poquito de sal Disculpe, aquí René pregunta si vamos a preparar mochi Quisiera que me aclarara, el mochi es un helado oriental Bueno, vamos a preparar, no voy a preparar un helado oriental Yo voy a preparar el helado con pasas remojadas y el helado de vainilla Entonces aquí le damos siguiente, ya le coloqué la salecita y aquí nos revolví ya ¿Verdad? Que ya nos revolví Entonces le colocamos el cestillo acá y le damos siguiente Como le vamos a colocar unos vegetalitos aquí arriba y vamos a colocar un poquito de salmón Entonces miren el cambio Y velocidad 1 En esta receta No, al risotto no, desde que salió el TM5 y el TM6, en el TM31 se le colocaba la mariposa Pero no es necesario y ya la receta no le coloca la mariposa No se le coloca la mariposa Entonces, les voy a mostrar Ahora pongo esto en una latita Y nos van a quedar unos cachitos espectaculares Ahí tiene la latita de la suerte Ahí tengo la latita también Ah, miren Ah, miren Irby, irby es muy eficiente Aquí tengo las latitas Todos me quedaron de distinto tamaño No pasa nada Aquí Jorge te saludo Disculpe que me he retrasado en los comentarios Pero no me estaban apareciendo Este es el que está más feito No importa, Jorge Hice unos cachitos Hice el panurioso aquí Y la sorpresa que le tengo a Jorge Y la sorpresa que le tengo a Jorge Las cosas en el Varoma se preparan con el mismo vapor del risotto Y el risotto en este caso se demora 14 minutos Jorge te manda saludos Jorge te manda saludos Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Mira, les voy a mostrar Jorge, hice el pan ¿Dónde está mi pan? ¿Qué es lo que hice? Aquí Es este Es este Los dos Mira, Jorge Jorge, ya no lo voy a alcanzar a mostrar Jorge, hice el pan japonés ¿Cómo se llama? Tan son Ahora lo voy a pintar Y este es el pan brioche Y este es el pan brioche Que mire cómo creció Entonces yo meto mi pan al horno Y ahora ustedes lo van a ver Necesito huevito para acá Y claretas para acá Esto se pinta con clara Me enseñó Jorge ayer Jorge, ya hice los otros Me quedaron de verdad espectaculares Tú sabes que yo soy Aquí Yo soy una chica que me aplico Esto me lo enseñó Jorge ayer Mira, Jorge, que se ven súper Tú vas a ver ahora cuando lo cocinemos Sí, para explicarle a Graciela Las aspas pueden moverse Tanto en el sentido cortante Como en el sentido no cortante del vaso De las aspas Para el risotto Como es arroz y es delicado Para que no se triture La receta va con aspas invertidas ¿Y este es congelita? Ya tengo Ok Van a lograr ver unos panes terminados A Jorge le pareció espectacular Cómo quedó lo que preparaste Tú vas a ver Tú vas a ver Entonces, Jorge, te quiero hacer una pregunta Voy a hacer el helado Voy a hacer el helado de vainilla La pregunta es Las pasas se las pongo cuando emulsiona el helado ¿Verdad? Porque ya tengo uno ya cuajado Entonces sirve Aquí nos faltan 11 minutos Yo lo voy a pasar para acá Las pasas se le colocan al final Después de... No se colocan en el termomix Bueno, entonces Vamos a hacer el helado ¿Qué les parece? Ya haciendo el helado Y quiero hacer una bebida Porque tengo mucha sed Voy a hacer la limonada con fresa Eso es dos segunditos Porque eso hace parte de una comida completa Entonces antes de hacer el helado Voy a hacer la limonadita La podemos hacer con fresa Con hierbabuena Con albaca Pero yo quiero ir con fresa Entonces Vamos a hacer Este termomix Se nos va a ir 10 minutos 10 minutos Nos falta Vamos a colocar en otro termomix Ah no mentira Los 10 Entonces Vamos a colocar aquí Y vamos a hacer una limonada La limonada la hacemos Con dos limones enteros La hacemos con un litro de agua Y con 100 gramos de azúcar Le vamos a poner un poquito más Porque estamos muy gordos Entonces De ahí me trae todo lo de la limonada Bueno cuénteme ahora Cómo estamos Cómo se sienten Cuántas personitas están allí 67 Bueno Y Jorge Vas a estar aquí Para que me des ánimo Y vea cómo termino mi pan Bueno Entonces Partimos este limón En dos Estos dos Vamos a ponerle El azúcar Los que Los que no conocen El termomix Saben El termomix Puede hacer una limonada En dos minutos Nosotros ahora Estamos en En dos segundos En dos segundos Perdón Nosotros en este momento Si ustedes se imaginaran La cantidad de gente Que está pidiendo el termomix Porque el termomix Es una solución increíble En la cocina actual Y más que Pueden hacer los niños Los postres Los helados Los panes Fíjense que estamos haciendo el arroz La persona que estén interesadas Me ponen ahí su teléfono Yo le digo a Tatiana O yo la llamo Y después Le damos para que Una de nuestras presentadoras De nuestras chicas Les hagan un seguimiento Muy personalizado Hay varias formas De hacernos Al termomix Lo pueden pagar Con una transferencia Lo pueden pagar Con VAC Sin intereses Hasta 36 meses ¿Qué les parece? 70 dólares Diarios Son como Dos dolarcitos ¿Qué? Mensuarios Dos dolarcitos ¿Qué se puede hacer Con dos dólares Hoy en día? Nada Pero en cambio Cocinando en casa No pidiendo comida No comiendo en la calle Cocinando rico Cocinando sano Entonces vamos a hacer La limonada La limonada es algo Que eso lo hacemos Lo podemos hacer Pero me quiero salir De esta receta Salirme de aquí Está completo Ahí está Entonces ponme la pesita Vamos a ponerle 100 gramos de azúcar Pero vamos a echarle 80 Por lo menos Ven más Un poquito Ahí está Listo Entonces vamos a pulverizar El azúcar Y ustedes van a ver Qué delicia De verdad Lo que pasa es que Yo no le pongo Yo voy Yo voy más rápido Que el termomis Aquí está Miren Miren los que Los que no tienen El limonis La maravilla Y los que no tienen Saben que Ya Disfrutan muchísimo Con él Entonces Vamos a colocar Un limón grande Y dos pequeños Y 500 gramos De agua Me preparas El sencillito Listo Dos segunditos Entonces Miren la La ventaja De este termomis Buscamos aquí Turbo Turbo Y como no tiene Sin un segundo Yo le adiciono El otro Ven Le damos al selector Que siempre El comando Tiene que estar grande Ya está Todo no está eliminado Ahora vamos a abrir Le tocamos La casita Y lo voy a colar Para que ustedes Vean la maravilla No hay que botarle agua El cestillo Ya está Listo Tíramelo aquí Porque le quiero Tirar la fresa Tíramelo No pasa nada No pasa nada Ya sabemos Que la La jarrita Es el litro De agua Que le falta Un poquito Esa jarrita Es un litro Después Uno le echaba 500 gramos más Y ahí la teníamos Aquí ya El azúcar Se pulverizó A velocidad 10 Aproximadamente 10 Segundos Y Esta limonada Nos encanta Mucho Aquí Le colocamos Una fresita Y le da Colocito Y le da Mucho más Seguro Ok Es Colocito Colocamos Una fresita Hirve Un poquito De hielo Me gusta Me gusta Mucho Lala Un poquito Agua El TN5 Si tiene Turbo Si Claro Y Queda Con el hielito Delicioso Aquí Les voy a enseñar Un truquito Que me Lo enseñó Mijo Yo no voy A hacer Una limonada Frappé No Yo voy a hacer Una limonada Que nos quede Un poquito De hielo En la boca Pequeño Para eso Entonces Yo siento El ruido Ya Quedo Listo Van a ver Que rico Y ahora Ya voy a hacer El helado Miren Que rico La limonada Y Miren Unos Como Todas Dame Un vasito Y Vamos A probarla Si Venga Bien Este vasito Mira Que caro Los tujitos Bien De hielo Delicioso Delicioso Entonces Vamos Ahora Cuanto tiempo Trituraste Las fresas En el jugo Ah Como 5 segundos O 10 Como 10 15 segundos Ustedes A gusto Y ustedes Entonces Ahora Vamos A montar La nata Para hacer El helado Y después Le emulsono Al otro lado Y ya Casi Casi Terminamos Ah Ya Bueno El helado Lo voy a Emulsionar Que ya Yo lo había Hecho Y se Lo voy a Pasar Que es Montar La nata Aquí Con mariposa Echarle Leche Condensada Y leche Evaporada Pero Como el Tiempo Está Tan Corto Lo que yo Voy a Hacer Vamos A Servir Aquí La comida Aquí Está El risotto Los Vegetales Listos Miren Jorge Jurado Mírale El helado Que tú me enseñaste A hacer Este helado Es muy sencillo Se Se Monta Aquí Con la Mariposa Un litro De Crema De Leche Da Más Cantidad Que Ya Habíamos Comido Un litro De Crema De Leche Una Vez Que Este Montado Le Pones Una Latica De Leche Condensa De Leche Por Ahí Lo Congelas Entonces Cuando Ya Está Congelado Lo Vamos A Emulsionar Con Unas Pacitas Y Nos Sirve La Comida Para Tomar La Foto Por Cuestiones De Tiempo Vamos A Emulsionar El Helado Pero Cierran Y Me Vuelven Un Momentico Porque Me Quiero Despedir Siempre Termino Las Carreras Y Me Voy Yo Me Quiero Despedir Se Utiliza Crema De Crema De Batir Se Le Coloca La Mariposa Se Monta Luego Se Le Echa Una Lata De Leche Condensada Una Lata De Leche Evaporada Se Congela Y Ahora Después De Congelado Es Que Vamos A Hacer La Emulsión Del Helado Para Que Quede Cremoso Aquí Le Estamos Echando Como Me Enseño Jorge Jurado Aquí Se Pueden Hacer De Chocolate De Vainilla De Fresa De Mora De Tiramisú Osea De Verdad Que El Thermomis Es Infinito Porque Ustedes Pueden Hacer Aquí Las Pasas No Se Le Echan Todavía Sino Después De Que Este Cremoso Así Me Lo Dijo Jorge Gracias Jorge Las Pasas Las Remojaste En Que Las Pasas Las Remojé En Un Licocito Muy Rico Que No Tenía Como Para Que Quede Rompasa Cazarrón Es Perfecto Si Pero Jorge Estamos En Ley Seca Entonces No Se Puede Sácame De Tengo Vamos A Ponerle Poquito Yo Le Voy A Poner Siete Segunditos Nada Más Imagínense Usted Cinco Segundos Miren Esta Belleza Entonces Le voy A Poner Aquí Lo Estoy Haciendo Como Por Partes Porque Para Que Me Quede Rico Las Pasitas Y Le Doy Los Otros Dos Segunditos ¿Verdad Jorge? Napoleón Saludos De Napoleón De Caracas Napoleón ¿Cómo Estás? Qué lindo Que Están Viendome ¿Viste La Comidita? Mira Jorge Qué Rico Necesito Un Potecito De Birrio Y Lo Sino Mira Qué Belleza Entonces Ahora Yo Lo Sigo En Un Potecito De Birrio Y Hago Este Otro En Seguida Ya Lo Que Quería Es Que Viera Cómo Queda Delicioso Te Lo Voy A Poner Aquí Y Vamos A Presentar Ya Todo Listo Bueno Esto Lo Voy A Emulsionar Enseguida Lo Que Quiero Que Ustedes Vean Todo Aquí Está Nuestro Risotto Vamos A Poner De Aquí Una Comidita Si La De Dos Pinos Es Crema De Montar Ya Se La Voy A Mostrar Aquí Está La Comidita Lista Aquí Está El Queso Aquí Le Voy A Montar El Salmón Los Espárragos La Brocoli Y El Delicioso Risotto De Champiñones Aquí Tenemos Nuestro Juguito Vamos A Quitar Esto De Aquí Le Echamos Queso Palmesano ¿Cómo Se Ve? ¿Cómo Se Ve? Delicioso Pongámoslo Aquí Vamos A Quitar Esto Vamos A Quitar Esto Vamos A Más Tarde Corte Al Lado Los Panos No Se Me Vayan Que Viene Lo Más Importante Bueno Les Mareco Aquí Para Poner Los Panos Viene El Pan El Helado Ok Aquí 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 Viene El Pan Aquí Viene El Heladito Mira Que Rico Esta Es Más Mala Miren Mejor Dicho Les Cuento Que Este Helado No Le Tiene Que Envidiar A A Nien Helado De La calle Todo Lo Contrario Es Aditivo Porque La Ricura De Sabores Es Es Espectacular Entonces Lo Metemos Un Ratito En La Nevera Y Ya Lo Servimos En Forma De Bolita Lo Voy A Meter Aquí En Con Del Y Aquí Viene Para Decir Abra Calabra Que Ya Hicimos Todo A Ver Que Dije Que Me Dice Mi Profesor Mi Profesor Profesor Está Bien Caliente Mira Mi Pan Chinito Mira Mi Dios Que Suavidad Como Dice Jorge Mira Espectacular Y Vamos A Ver Jorge Que Te Parece Que Te Parece Cholito Que Se Quita El Sombrero Que Te Parece Cholito Irving Que Te Parece Cholito Cholito Que Te Te Parece Todo Lo Hicimos En Una Hora Verdad La Tacha Cuanto Llevamos Llevamos Cuarenta Cincuenta y Siete Minutos Bueno Cincuenta y Siete Minutos Hicimos El Pan Hicimos La Bebida Hicimos El Risotto Con Espárragos Salmón Y Portobelo Rallamos El Queso Hicimos El Helado Que Que Le Parece Todo En Una Hora En Una Hora Eso Es Increíble Así Que Anímese Y Los Que No Tengan El Termo Mix Para Mañana Es Tarde Beso Me Despido De Todos Ustedes Y Siempre Ténganme Muy Presente Que Los Quiero Muchísimo A Todos Gracias Jorge Por Tus Enseñanza Chao Tarde Gracias.